Mostrar el respaldo y la solidaridad al pueblo ucraniano, ese es el objetivo de los cinco minutos de silencio que tendrán lugar en diferentes consistorios españoles. La FEM, la Federación Española de Municipios, ha sido la encargada de organizar estos cinco minutos simbólicos que pretenden trasladar ese apoyo y ese ánimo hacia la población que está sufriendo ese conflicto bélico iniciado por la Federación Rusa hacia el pueblo ucraniano. A las 12 del mediodía se han concentrado los representantes políticos de los principales municipios alicantinos. Señal de repulsa, de rechazo contra una guerra y una agresión al pueblo de Ucrania absolutamente condenable e inaceptable. La solidaridad va por delante con el pueblo ucraniano, el número de refugiados, la población civil, mayores, mujeres, niños, que en definitiva son los que siempre terminan pagando el precio más alto de este tipo de conflictos. Municipios como Alicante, Elche, El Campello y Finestrat se han sumado a esta iniciativa. Nos está tocando vivir demasiados eventos últimamente de los que marcan historia, pero lo que jamás pensé a mis cerca de 40 años es que volvería a haber una guerra de este calibre en plena Europa. Parece que el ser humano no termina de aprender y sobre todo una guerra que es que ya las guerras pertenecen a otro tiempo. Deberíamos todos estar aprendiendo que con diálogo y con diplomacia debería ser suficiente. Pero tenemos la situación que estamos viviendo. El Ayuntamiento de Alicante no podía sino mostrar su solidaridad de manera simbólica con esta concentración, pero de manera efectiva con todas las ayudas que estamos coordinando por parte de las distintas concejalías al pueblo ucraniano. Apoyo y afecto que se suma a la recogida de ayuda humanitaria que la Administración Pública y también la capital alicantina sigue desarrollando desde las diversas dependencias municipales.